Y creo yo, y me voy a basar en ese tuit, que en las próximas horas podemos tener noticias. Lo que dijo fue eso, en las próximas horas va a haber noticias con respecto al tema de Moisés Caicedo. Parece que el Chelsea puede llegar a arrimarse un poquitito más. Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de sud al mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y no importa el horario, no importa la hora, no importa el día ni el lugar, siempre vamos a estar ahí acompañando a los sudamericanos, sin importar tampoco si es temporada, si es pretemporada, porque de hecho acá estamos en un nuevo partido de pretemporada del Sudabrighton. Así como el otro día volvió el Sudabrighton después de tanto tiempo que estuvimos esperando, volvió el Sudabrighton, volvió Pervis Estupiñán, volvió Moisés Caicedo, bueno, hoy volvió a aparecer nuevamente, segundo partido de pretemporada, en este caso perdió 2 a 1 en Newcastle, pero no me voy a basar en el 2 a 1. Yo me voy a basar en el momento que salieron los dos sudamericanos que jugaron, perdón, los tres sudamericanos porque salió Buenanote, porque salió Pervis Estupiñán y también salió Moisés Caicedo, por supuesto, y una vez que salieron los tres muchachos sudamericanos, se vino abajo el equipo, se vino abajo el equipo y termina perdiendo 2 a 1 en los últimos minutos del partido, así que yo me voy a basar en que el Brighton nuevamente sigue invicto, el Sudabrighton, perdón. El Brighton perdió, pero el Sudabrighton sigue invicto. Bueno, dicho esto, vamos a analizar juntos los partidos y los, en este caso, el partido de Moisés y el partido de Pervis, que han jugado verdaderamente muy bien. Le voy a dar play, como siempre, al video de Scouting, no, perdón, siempre me confundo. Bueno, Scouting en Ecuador Extra es una página que hace los resúmenes, pero en este caso de Ecuador Talents, también amigo de la casa, hace muchos años que reaccionamos a sus videos, así que desde acá un cariño grande para ellos y se pueden ir a suscribir, por supuesto. El día de hoy, Moisés volvió a esa función que quizás en el final de la temporada no la venía teniendo, que es el 5 de contención, que es el 5 que distribuye, el 5 que recupera y lleva, el 5 que traslada, el 5 que separa entre los centrales y juega y maneja los hilos del ataque. Así que ese 5 que por momentos, el final de la temporada pasada, lo utilizó de 4 Roberto, pero Roberto es el técnico, por supuesto, ¿no? Lo termina usando de 4. Bueno, lo único cierto que tenemos es que hoy Moisés va, ayer también jugó en ese lugar contra el Brentford, pero antes de ayer también jugó en esa posición. Pero bueno, cuando lo vemos jugar de 5, vemos su verdadera posición y también vemos por qué vale lo que vale, muchachos. Porque he leído muchos comentarios de gente, personas, que quizás no conocen el fútbol de Moisés Caicedo y dicen ¿No es mucha plata, 93 millones? ¿Y qué es mucho y qué es poco? Esa es la pregunta que me hago yo, ¿qué es mucho y qué es poco? Porque recordemos que McAllister para mí es un jugador espectacular y no se fue por mucha plata al Liverpool, o sea, no fue una venta histórica. Enzo Fernández, por otra parte, fue una venta tremenda, una venta histórica, que para mí lo vale. Bueno, en este caso Moisés Caicedo lo vale también. Ahora, lo que está haciendo el Brighton con Moisés Caicedo para mí es un poco injusto, porque Moï le dio mucho al Brighton, jugó todos los partidos, se la bancó siempre. Es más, este pase es espectacular. Para mí no estaba Nozay, pero bueno. No, si estaba Nozay, miren. Justo me cerraron el culo en el video. Bueno, pero lo que les estaba diciendo, para mí Moisés es un jugador que le dio mucho al Brighton y yo entiendo que el Brighton también le dio mucho a Moisés. Pero en este caso tiene que ser de mutuo acuerdo y tienen que dejarlo crecer, tienen que dejarlo que siga por su camino. En este caso, ¿qué sería? Ir al Chelsea, un equipo grande de Inglaterra, de la Premier League, ir a competir por cosas importantes, si bien es cierto que este año el Brighton, por ejemplo, tiene la Europa League. Pero bueno, yo voy a elegir creer y les voy a explicar por qué, sudamericanos. Estas últimas horas, leí un tuit de Fabricio Romano. Ustedes saben que Fabricio Romano es mi fuente número uno para informarme cuando de fichaje se trata. Creo que tiene una efectividad en cuanto a los fichajes bastante alta. Fabricio Romano no es de vender humo. Y creo yo, y me voy a basar en ese tuit, que en las próximas horas podemos tener noticias. Lo que dijo fue eso. En las próximas horas va a haber noticias con respecto al tema de Moisés Caicedo. Parece que el Chelsea puede llegar a arrimarse un poquitito más y llegar a un acuerdo con el Brighton. Pero bueno, eso va a depender, por supuesto, de lo que vaya pasando y lo que vaya transcurriendo. Acá, bueno, seguimos en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo creo yo que esos 15 minutos fueron de lo mejor del Brighton en el segundo tiempo en los que llega el gol de Danny Welbeck, que después termina en el 1-0, por supuesto. Este fue, creo que, uno de los pocos pases que Rom hoy, el que vieron recién, fue uno de los pocos pases que Rom. Y tampoco es que fue muy peligroso el pase que Rom. Así que creo yo que fue un partido no excelente, porque quizás para ser excelente, Moï tiene la vara muy alta, el niño Moï, Moï sex. Pero sí fue un gran partido, fue un excelente partido. Y teniendo en cuenta que es pretemporada, miren, estos kits a mí, por ejemplo, me encantan. El verlo ahí en la mitad de la cancha anticipando. Hay una gran virtud que tiene Moisés, y es que sabe anticiparse a la jugada. Sabe lo que va a hacer el rival. Sabe a dónde va a tirar la pelota. Entonces, el adelantarse a las jugadas, para mí, es una virtud muy buena que no muchos futbolistas tienen. Es muy complicado saber a dónde va a ir el pase, saber a dónde va a girar el jugador. Bueno, Moisés creo que lo tiene muy bien. Y cuando tiene que atacar, también tiene estos giros, estos quiebres de cintura, mucha rapidez, mucha velocidad. No, a mí me encanta, la verdad, Moisés. Ahí lo están viendo, miren. Salieron Bonanote, Caicedo, La Lana. Bueno, hay otro jugador más que no lo pude llegar a leer. Y también salió Pervis. Y vamos a ver el partidazo que se mandó Pervis, porque casi me tengo lazo Pervis. Otro video de Ecuador Talent. Y discúlpenme, pero voy a tomar un poquitito de agua, porque si no, se me va la voz. Esto es algo que no hago en ningún video, pero lo debería hacer, porque me pongo a hablar, me pongo a hablar, me pongo a hablar, se me va mucha saliva, y también se me seca la garganta. Y después no puedo seguir hablando. Así que hice bien hacer eso. Dicho esto, vamos a analizar ahora el partido de Pervis. Pervis jugando de tres, como siempre, en una posición natural de él, habitual de él. Y siempre haciendo chiches, siempre haciendo cositas, siempre haciendo travesuras. Es un nene malo Pervis. Es un nene malo que hace travesuras. Le gusta tirar caños, le gusta tirar enganches. Estos cambios de frente cada vez son más comunes en él. Y creo que son de las mejores cosas que hace los cambios de frente largos, porque tiene un misil en el pie, básicamente. Patea muy bien. Y lo que ha calibrado la puntería estos últimos años no tiene nombre. Ustedes saben que nosotros lo venimos siguiendo desde los Asuna, desde el Villarreal. Lo venimos siguiendo ya hace mucho tiempo. Esto tremendo también, la Kawasaki que tiró ahí para anticipar, muy bueno. Pero ustedes saben lo que lo venimos siguiendo ya hace mucho tiempo. Y lo que ha desarrollado y lo que ha crecido en cuanto a la puntería es tremendo. Las primeras temporadas en Europa, yo me acuerdo que una de las cosas que le criticaba es que tiraba corners, o mejor dicho, centros. Disculpen. Tiraba centros al aire. Tiraba centros a ver qué pasa. Obviamente siempre buscando al 9, pero se le iba larga, se quedaba corta. A veces se iba de plano la pelota. Entonces, eso lo fue trabajando, lo fue ejercitando, me imagino yo. Lo fue practicando. Y de esa manera llegó a ser lo que es hoy en día. Hoy en día, Pervis, es muy complicado que te derra un centro. Siempre busca un compañero, siempre se la da un compañero. Ha crecido mucho en la efectividad de empases. Se nota, de hecho, en las jugadas. Yo lo veo muy bien, muy tranquilo, muy sólido. Y también, bueno, algo que lo ha caracterizado siempre es el 1 contra 1. Tiene mucha velocidad, tiene mucha potencia. Pervis, es muy complicado moverlo. Y casi siempre que arrancan desventaja en una jugada, se termina revirtiendo la jugada. O sea, termina siendo él el que va adelante. Pero sigo sosteniendo, tiene un perfil y un fútbol que es de un equipo de calibre alto de primera división. De la Premier League, por supuesto, ¿no? Acá terminaba en gol esto y me iba. Te juro que me iba. Anticipó muy bien la jugada. Leyó muy bien la jugada y después pateó muy bien. Porque recordemos a Pervis, tiene una muy buena pegada. No solo para tirar centros, para patear el arco también. De hecho, la pelota parada en Ecuador, últimamente se encargaba de patearla él. Es algo muy lindo también de ver. Dicho esto, como les estaba diciendo, ha crecido mucho estos últimos años y se convirtió en un jugador que puede estar tranquilamente en un equipo como el Manchester United, como el Chelsea. A mí no me sorprendería que si sigue manteniendo este nivel, empiece a sonar en algunos equipos así. ¿Yo saben dónde lo puedo llegar a ver? Me van a decir, no, pero para eso que se quede en el Brighton. Pero la verdad, yo lo veo con perfil de Tottenham, por ejemplo. No sé por qué me lo imagino con la remera del Tottenham puesta, por ejemplo. Pero, nada, es un sueño quizás que tengo yo, porque creo que puede llegar a ser un salto importante, interesante. Tiene mucho todavía por delante. Pervis también es joven y va a seguir creciendo, como bien les digo. En este segundo tiempo también estuvo muy bien. Firme en la marca. No perdió muchas pelotas. Y cuando las pierde, sabe reponerse ante esa pérdida de balón. Y lo vi muy bien. Qué sé yo, la verdad es que no tengo muchas palabras más para agregar. Ustedes saben que a mí no me gusta rellenar. Entonces, cuando no tengo más nada para agregar, prefiero que ustedes den su punto de vista abajo en los comentarios. Pero lo que les digo, vienen los centros, vienen los pases cortos. ¿Qué más? También vienen el uno contra uno. No hay mucho más para agregar. Esto me encanta de él. Esto me encanta. La pegada de probar y probar y probar. Que para mí es lo que le está faltando a Moisés. Moisés tiene que empezar a animarse más y a probar más. Pervis, por lo general, es el encargado de terminar las jugadas cuando viene el rebote del córner. Porque es el jugador que siempre está parado ahí. Pero bueno, cuando le queda a Moy también me gustaría que termine las jugadas de esa manera. Dicho esto, terminamos por acá con el resumen. Veremos qué va a pasar con el futuro de Moisés Caicedo. Es una incógnita, es algo que tenemos por analizar. Y tenemos por ver de acá a que termine el mercado de fichajes. A que llegue ese deadline die, que es el último día de fichajes. Yo creo que Moisés... Me voy a mojar. Para mí Moisés va a terminar llegando al Chelsea. ¿Quiere mi punto de vista? Es ese. Yo di mi opinión en este caso. No es información, es opinión. Para mí Moisés Caicedo va a jugar en el Chelsea. Lo digo hoy. Hoy, 29 de julio, para mí Moisés Caicedo, al finalizar este periodo de traspasos, va a ser jugador del Chelsea. Simplemente eso. Gracias por estar ahí, sudamericanos. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y como no nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chau, chau. Gracias.